Imagínense antes que nada más existían los medios convencionales, afortunadamente ahora están las redes sociales y desde luego antes no había la crítica al presidente que hay de ahora, porque se dedicaban como 20 mil millones al año al pago de publicidad, pero no sólo era lo que se pagaba de publicidad, sino que habían dueños de medios de comunicación que tenían o tienen grandes empresas y no pagaban impuestos, recibían contratos leoninos del gobierno. ¿Y a qué se dedicaba? Pues a quemarle incienso al presidente, a aplaudir y a callar, ahora a mí hasta me mientan la madre, en la televisión, y no pasa nada porque Manuelita, que la quiero tanto, que no la olvido, que me formó, ya está en el cielo y ese coraje significa que ahorramos dinero para ayudar a la gente, esas mentadas de madre son como recursos, como dinero, como presupuesto, para becas, para la pensión a los adultos mayores, para ayudar a la gente pobre, porque están muy enojados, porque ellos eran los que se quedaban con el presupuesto. Y ahora no es así, ahora es para los adultos mayores. Imagínense la gran satisfacción de que ya en enero todos los adultos mayores del país van a recibir un aumento en su pensión del 25 por ciento. Ya no van a ser cuatro mil ochocientos pesos bimestrales, sino seis mil. Y claro, deben de ser cerca de cuatrocientos mil millones, pero ¿de dónde salen esos cuatrocientos mil millones? Entonces, pues es lo que no pagaban de impuestos, los de arriba, esos que se enojan y que permiten en sus medios que me mienten la madre, porque se les condonaban los impuestos, no pagaban. Estamos hablando de las empresas más famosas, los bancos, no pagaban impuestos, pagaban impuestos por eso, el pueblo raso, el pueblo raso, el campesino, el obrero, el maestro, el productor, el pequeño, mediano empresario, pero los de mero arriba no pagaban, se les condonaban los impuestos, los impuestos, miles de millones de pesos. Yo le agradezco, al final lo tengo que hacer porque es de sabios cambiar de opinión y no no aferrarse y saber rectificar. Le agradezco a Walmart que llegamos, debían 12 mil millones, engañados con abogados estos leguleyos fiscalistas, de que ellos iban a resolver para que no pagaran nada. Hablé con uno de los dueños de Walmart en Estados Unidos y le expliqué y lo entendió y dio la orden de que se pagaran los 12 mil millones. Pagó el señor Fernández de los Oxos, también como 12, 13 mil millones, que también hacían operaciones. Cuando vendieron, en la época de Fox, Banamex a Citigroup, tenían que haber pagado como tres mil millones de dólares de impuestos, no pagaron un centavo, vendieron el banco en 12 mil millones de dólares, no pagaron nada, y así año con año condonándoles impuestos. Entonces, ¿de dónde sale para los adultos mayores? De ahí. De ahí. Add. En. En. Ped. En. En. CC por Antarctica Films Argentina